como les decía a mis amigos que les íbamos a mostrar ahí cómo es que vamos a ensamblar el árbol verdad y empezarlo a adornar entonces ahí está oscar ya ya viéndole cómo hacerle para ensamblarlo bien yo pues emocionado como les decía que nunca había comprado un árbol entonces la primera vez que compramos un árbol y lo vamos a armar aquí a ver qué tal a ver si no me lleva una excepción está bonita como yo pensaba más bonita lo que vos pensabas para que te alegras más cuál va a estar bastante bonito si está bonito está regular que luego regalar un ramo de pino todas esas bolsitas no? si que fácil despacio 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 ahí está duro así está bonito así no no así con bolsa en otro año no se arruina ah pero cómo vas a poner la bolsa pero cómo vas a botar la bolsa pero que no se puede si se puede la bolsa no se puede pero pero eso es como como nuevo diseño mire yo porque igual este antes más se miraba como las de cipresas se mira ahí al mercado que son como de cipresas ah sí este es diferente ah eso es así como ahí abajo ven desde el mercado no había fuimos a comprar ahí en la camolón cayón nieve en la famosa camolón tico samurfa ahí fuimos a comprar ese nuevo así era antes de esos carlos ah sí pues como con la ah como 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 esta sí ajá ahí está ahí está el árbol lo vamos a hallar hoy nos vamos a adornar de verde nosotros y ya vamos a adornar de colores sí y por cierto cayó nieve en guatemala miren el árbol como está está bonito por eso que nos decidimos traer esto sí está bien bonito buena opción es que buena decisión tomamos ahí al traer ese árbol ajá y la prima Cindy estaba diciendo que ellos no compran sino que lo hacen igual lo hacíamos nosotros pero ahora ya ya cambió el asunto es que antes también creo que no había tantos árboles así artificiales en cambio ahorita pues hay variedad de tamaños de estilo hasta colores porque había un color así bastante gris algo como gris dorado así también eso no es nada había uno como Cindy allí te acordás sí 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 hay varios colores hay muchos que no utilizan también el árbol del pino no que sí las ramas de de pum nunca los viste ah no crean pum es que nos cae en el potrero ajá parecía ser espina creo si algo así, muchas de esas ramas las que ponen por que pues la de pino Beto es la que está aquí pues no está autorizado a cortar la pino Beto es el pino de Beto está prohibido está prohibido si no el pino del señor Beto ahí es muy claro déjalo yo lo voy a sacar ahorita así ya está quedando bastante bonito el árbol ahí ya lo están arreglando los compañeros dándole los detalles que se necesitan ahí las primas ansiosas ya por poner la luz entonces lo va bien porque este tiene un poco el gancho entonces sería esto los dos ganchos y este otro esa es diferente en calidad esos dos van a colocar entonces y este no y este también no bueno pues ahí Oscar ya se va a empezar a encargar de colocar los las lucecitas en el árbol voy a hacer una toma desde acá para que se echen ahí pueden ver ustedes entonces de qué tamaño es el arbolito tamaño del caro le gana 10 centímetros entonces mide ahí como 1.80 nuestro árbol navideño entonces mire ahí que está torcido yo creo que ahorita es como que ya sí hay que hacerlo un poquito aquí sí porque está agachado allá ajá por donde sale el sol está siguiendo está siguiendo no hay sol lo que sí nos faltó comprar es una estrella para responderle normalmente cuál es lo que se coloca primero las luces o lo demás ahora las luces no se va ajá al menos yo hago todos los años el árbol ah sí dijo Cindy que aquí vamos a inaugurar el árbol gallo pero el mero mero no tenemos aquí gallo no nos gusta no hay gallo aunque se inaugura el árbol hay que calentar el estómago donde hay gallo no hay fallo donde hay gallo no hay fallo jajaja este este se cayó un pues a ver ahí lo vamos a des aguarden ah o es de ese no esta vez que ya están desarmando ahí las lucescitas ahí hay uno que se cayó un y van a saber dónde es este es de esto este es de ese mi máquina de la sala tal vez es un repuesto o algo uno cree que tan frágil son para que se salgan solo la capita tengo aquí debajo del árbol ponen muchos sus regalos van que van a entregar para navidad y de nuevo sí yo a la casa ya estoy viendo dónde van a poner el árbol para que así pongan el regalo yo ya quiero ver cuál es el mío yo me adelanté ya les dije antes verdad primas verdad que yo les dije antes que la saben apoyenme yo no recuerdo yo no recuerdo verdad que sí verdad que sí que yo dije antes la pinta de que sí la pinta de que sí entonces le gané a la sala porque nadie la apoyó jajaja depende de que de cuánto es el precio también depende de cuando estamos hablando ahora no había ningún jajaja ah de los regalos ajá ahí que sea su voluntad de un cachal así está quedando nuestro otro bellísimo álbum cuando vamos a prender va a quedar más chingón así y cuando chiler cuando se va a poner también ahí cuando se va a colocar las esferas y los adornos que se ha traído pues va a quedar mucho mejor va a quedar más bonito volvemos las pelotas lo que no quiere colgar esos tenis y porque dicen vas a ir colgar los tenis ahí aclará mes usted si por eso cuando uno se muere bueno muchas veces va a colgar los tenis entonces ahí ustedes saben por qué dicen así bueno por lo menos oscara y si tuvo una respuesta y ustedes hay que decir de eso por qué dicen colgar los tenis tal vez cuando te morís ya tus zapatos ya no te queden que colgados ya no los pueden tener bueno muchas pero ahorita estamos aquí contentos mejor no hablemos de yo pienso que es un simple dicho tal vez no basada en nada de eso sino que lo tomaron así más de alguien a lo mejor hizo un chiste de ese y así quedó si es que como no estaban hablando ahí del árbol yo dije no pues hay que hablar de otra cosa tan siquiera dije yo porque está ahí ya le estaba hablando el sueño entonces para que se despierte un poco ahí bueno entonces esperen unos momentitos que ahí van a colocar las bolitas bueno ahí en pleno adorneo no sé qué les pasó ahí a las primas que nos cuenten qué pasó ahí de lo que me perdí miren qué qué pasó usted a las cien y qué le pasó yo creo que te pasó así estaba colocando esto aquí que si bien estaba agachada y se levantó entonces empezó la pelotita miren que hay un subleo la cabecera de pelota bueno ahí pueden ver ustedes que ya se colocó los primeros adornos las esferas ahí bastante calidad hay un tambor ahí para hacer un poco de ruido también tenemos que poder colocar el suelo yo voy a ponerlo aquí abajo vete este grande ahí hay tambor tambor también esto ah no aquí no hay tambor aquí se hace por el frío de semana si bueno se hace el tambor mi estom por el frío esta es mi parte favorita hay que colorear el arbolito te gusta te encanta este es el momento que todos estábamos esperando para que se vea ahí el árbol bastante bastante bonito verdad con los adornos pues ya encendido las lucecitas también le están un toque ahí especial ya me imagino yo cuando cae en la noche pues se va a ver más iluminado el árbol que se siente el espíritu madrileño bien bonito el árbol si bastante bonito si de este lado pues no se ve que tiene adornos solo del otro lado pobrecita el árbol se siente triste de este lado bien tiene eso con eso ya le cambia como hasta abajo está no mucho se mira por aquí falta uno por aquí falta uno aquí falta uno aquí queda todavía lleno quisiera uno ahí ya ves ya ves cabal ahí donde lo puso el jener aquí se mira bonito el árbol pero ahorita estoy pensando en el momento que Johan va a bajar porque esta otra vez esta otra vez ojalá si no para mi árbol todo descalabrado entonces con chiflado entonces con chiflado ahí cuelgan de donde se puede yo creo que ahí se va a ver bastante bonito de este lado ya se ve bastante bonito vamos a ver de por acá vamos a darles una tomba así de arriba por abajo y a ustedes para todos les gusta arornar el árbol año con año o no? pues son como el grinch no les gusta en la realidad si nos gusta en otros años mi papá ha buscado un arbolito así que se parezca más a ese arbolito ajá y nosotros lo arornamos lo que nosotros le ponemos es chicuyas pintamos las chicuyas ajá y le ponemos un hilito así como este y le empezamos a colocar queda bonito si puedes gustar el bufana y así lo hemos hecho nosotros pero ahora no es diferente porque busca algo diferente son como el grinch ajá y este también ahora aquí no se ve bien no encuentro donde lo voy a poner yo en ahí metí estos dos planteados solo se lo doblan si ahí tendría que ser se podría amarrar algo ahí hay que amarrarlo este árbol se mira ahí como árbol de las películas navideñas así bien adornada con solo es que yo así en la vida real no lo mismo y es por eso aquí en la cama es que aquí tiene donde meterlo pero no sé si la va a meterlo ahí a ver que hace yo creo que se arruina se lo voy a meter aquí se va a arruinar tal vez no pero no aguanta piedra y así no se mira ese largo pino solo así si eso es alumbra verdad esa estrella en instantes la van a ver ahí como va a quedar esa estrella ahí la van a conectar y va a brillar es una estrella fugaz hay que pedir sus deseos de sierra de sierra de sierra no se va a doblar el sierra que no se va a doblar no se va a doblar el sierra bueno pues ahí ya quedó ya quedó no aguanta la ramita no? si pero ahí está no se va a abrir si? ahorita no se mira mucho tarde pero en la noche así en la noche la navidad cuando vamos a comer tamales aquí ahí lo vamos a mostrar bien bien ahí se lo vamos a mostrar como se va a ver en la noche como están los regalos de rato bueno entonces les voy a dar la última vista por ahí como quedó nuestro aro ahí están las bolas grandes tamborcito otras bolitas adornito y otra vez tamborcito y hasta llegar ahí donde la estrella entonces mi gente espero que les haya gustado este video verdad? con nosotros abonamos nuestro árbol verdad? y ya saben los vemos como siempre mañana con un video nuevo chau chau